Bueno, buen día a todos. Yo soy la Marta, que soy Kerra 4. Y, bueno, hablaré ahora en castellà para que tothom mantenga y la presentación está en catalán. Y, bueno, primero he hecho un pequeño resumen del itinerario formativo que seguro que habéis visto todos ya. Y ya de paso os voy presentando a los resis que tenemos este año. De R1, normalmente rotamos fuera del servicio y hacemos, bueno, vamos por varios servicios. Vamos por urgencias, dos meses, digestivo, que normalmente estamos en trasplante hepático. También hacemos dos meses de medicina interna, enfermedades infecciosas. Estamos también en cardiología y también en la UCI, en la AVI concretamente, que es la unidad de intensivos de medicina. Esto normalmente es entre R1 y R2 dependiendo de cada resi. De R2 ya entramos en el servicio de hemato. Hacemos el mes que nos queda de UCI y empezamos a rotar sobre todo por la hospitalización. Es el año donde paramos a pasar por las dos áreas principales, que es la hospitalización convencional y también lo que llamamos hematología intensiva, que es donde están las leucemias agudas, los CARS y todo. También empezamos a rotar por el banco de sangre. Y, bueno, aquí aparece la rotación libre, que esto lo he copiado del itinerario. Pero la verdad es que depende mucho de cada resi. Se hace de R2, de R3, de R4. Esto dependiendo un poco de tu rotación concreta. Y aquí, de R3 y R4, ya estás totalmente en el servicio de hematología. Básicamente, rotamos por trasplante de progenitores, por hospital de día. Y es donde está sobre todo la carga de hematopatología, que es lo que aquí llamamos la escuela de hematología. Y también rotamos por hemostasia. De aquí, de R3 y R4, también es importante decir que nosotros tenemos una consulta externa propia. Es decir, que durante los dos años, un día a la semana, vamos a la consulta externa y tenemos nuestro propio grupo de pacientes. Por el tema de las guardias, que siempre lo preguntáis, de R1 y R2, hacemos guardias de urgencias, que acostumbramos a hacer dos guardias al mes y que siempre hay adjunto presencial allí. De hecho, el equipo es bastante grande. Y de R3 y R4, hacemos ya guardias de hematología. Aproximadamente, hacemos unas tres guardias al mes, que son poquitas, para mí ya está bien. Y, en general, cada mes tenemos un sábado o un domingo. Tenemos adjunto localizable durante la semana, pero el fin de semana sí que el adjunto está presencial, que está haciendo un refuerzo, y se queda hasta las ocho de la tarde en el hospital. Tenemos muchísimas sesiones, y aquí he puesto unas cuantas, porque creo que hay bastantes más, si contamos todos los pases de guardia y cuando hablamos de pacientes y hacemos comités. Pero, bueno, hacemos un montón de sesiones y hay muchas sesiones que están orientadas únicamente a los residentes. Sobre todo las sesiones crípticas, que las organizamos junto con adjuntos, pero las prepara un resi con un adjunto y es solamente para residentes. Y desde hace un año, más o menos, también venimos haciendo algo parecido con los servicios de Mostasia y del Banco de Sangre, aunque es con una menor cadencia. Y, bueno, esto es un poquito lo que vamos haciendo en el servicio. Y, a de paso, pues quería presentaros para que veáis un poco las caras. También vamos de Congreso. Esto es la diapositiva de que nos vamos de Congreso. Y, bueno, somos, la verdad, que somos un montón de resis. Somos tres resis por año y, más o menos, pues nos vamos viendo de vez en cuando. Y, nada, os he dejado mi contacto. Que cualquier cosa que queráis preguntar más o cualquier duda que quede, o me podéis escribir, me podéis llamar. O yo siempre digo que podéis venir a saludarnos, que no hay ningún problema. Si nos contactáis, pues vemos cómo os podéis acercar. Y os enseñamos un poquito el servicio. Y ya está.